La Fundación Cazuga, Asociación Civil, es una institución de carácter filantrópico que propone y desarrolla proyectos y programas para fomentar, promover y enaltecer los valores humanos de los primeros inmigrantes japoneses al continente americano. El objetivo principal es apoyar el futuro de las nuevas generaciones, Nikkei, a través de cuatro programas, inculcando en ellos la esencia de los valores japoneses, consolidando su identidad a través del conocimiento de la historia, la cultura y costumbres de su país de origen. Su fundador, Carlos Uyoshi Kazuga Osaka, ha dedicado su vida a crear fuentes de trabajo, desarrollando empresas, estableciendo instituciones culturales y sociales, haciendo énfasis en promover la cultura del Japón, así como la educación en la juventud, bajo el principio todo lo que hagas, hazlo bien. Estas acciones están delineadas tanto en la misión como en la visión de la Fundación. La misión se enfoca en promover y enaltecer valores éticos y culturales, honrando el legado de los primeros inmigrantes japoneses a través de su ejemplo. Estos valores son aquellas pautas de comportamiento que buscan regular la conducta del ser humano. Tienen un carácter universal y se adquieren durante el desarrollo individual de cada persona, compartidos por los miembros de una cultura. La visión es ser una fundación conocida y reconocida por los Nikkei de toda América, como pionera y líder en la promoción de valores asociados al bien ser, bien hacer, bien estar y bien tener por medio de la cultura, la educación y el deporte. Hoy, la Fundación Cazuga mira de frente al futuro a partir de firmes proyectos y programas educativos y culturales, siempre cimentados en el bien y los valores humanos. Fundación Cazuga, impulsando el futuro de los jóvenes Nikkei del continente americano. Fundación Cazuga, impulsando el futuro de los jóvenes Nikkei del continente americano.